Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre el presupuesto maestro. Vamos a revisar el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción y el presupuesto de materiales. Al final de esto podremos listar los componentes del presupuesto maestro, crear el presupuesto de ventas, crear el presupuesto de producción y crear el presupuesto de materiales. Así que vamos a empezar. Solo queremos ver la lista y las actividades que pasan por el presupuesto maestro de las productoras, algo que una empresa que produce cosas. Y esto es similar a muchos tipos de presupuestos. Cuando pensamos en el tipo de presupuesto más básico, mucha gente piensa en, bueno, echemos un vistazo a la cuenta de resultados, como nos fue el año pasado. Ya sabes, básicamente dividido por 12. Haga algunos ajustes, y ese será nuestro presupuesto para los meses que vienen hasta el próximo año. Ese es el tipo más básico de componentes del presupuesto, y así es como comienza cualquier presupuesto. Vamos a ver el material de la última vez, ¿qué pasó? ¿Cómo nos desempeñamos? Y luego hacer algunos ajustes en el futuro. A medida que nos volvemos más sofisticados, por supuesto, queremos pensar en otras cosas en el futuro, además del rendimiento pasado. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la economía? ¿Cuáles son algunos cambios? ¿Cuál va a ser el efecto en las ventas y en nuestros gastos y demás en el futuro? Vamos a ver un presupuesto de producción, un presupuesto de producción para una empresa que produce cosas, siendo más complejo en muchos sentidos y siendo más lineal en el camino. Tenemos que construirlo por el hecho de que estamos produciendo cosas. Y los mismos principios se aplicarán a muchos tipos diferentes de presupuesto. Así que vamos a tener que empezar con el presupuesto de ventas. Ese es el primer lugar por el que tenemos que empezar. No importa qué tipo de presupuesto tengamos, cuánto vamos a vender, en términos de unidades de venta, si producimos inventario y vendemos inventario, tenemos que pensar en cuántas unidades vamos a vender, y luego cuántos ingresos vamos a obtener con eso. Incluso si lo reducimos a nuestro presupuesto personal, queremos pensar, bueno, ¿cuánto vamos a ganar en el futuro? Para muchas personas y muchas empresas, la cantidad que podemos ganar puede ser bastante constante. Es por eso que podemos tomar el desempeño del año pasado y básicamente presupuestar hacia adelante, pero también puede cambiar. Para muchas personas puede cambiar. Nuestro salario puede variar, y eso es lo primero que queremos mirar, porque en eso vamos a basar el resto del presupuesto. Luego, una vez que sabemos cuántas unidades vamos a vender, queremos llegar al presupuesto de producción. ¿Cuántas cosas vamos a producir? En términos de inventario, ¿cuántas cosas necesitamos producir? Y podrías estar diciendo, bueno, eso es fácil. Sabemos cuántas cosas vamos a vender, por lo tanto, sólo vamos a tomar cuántas cosas vamos a vender. Esa es la cantidad que necesitamos producir. Y ese sería el caso si fuera como nuestro primer año de producción, y no quisiéramos y pensáramos que íbamos a ser muy exactos en nuestros números, pero probablemente queramos tener un colchón para dar el paso, queremos producir más de lo que vamos a vender, en caso de que vendamos más de lo que pensábamos que íbamos a vender, y también probablemente teníamos cosas que no vendimos la última vez. Teníamos un colchón de la última vez. Así que tenemos que tener en cuenta esas dos cosas en términos de calcular cuántas cosas necesitamos producir para cumplir con las ventas, y este otro tipo de requisitos que queremos tener en términos de tener un colchón en el inventario. Una vez que sabemos cuántas cosas vamos a producir, entonces podemos pensar en cuánto material necesitamos para producirlas. Así que digamos que estamos haciendo guitarras o algo así. Sabemos cuántas guitarras queremos hacer, ahora tenemos que averiguar cuánta madera, básicamente, queremos poner, ¿cuánta madera necesitamos comprar en cuanto a la producción de la guitarra? El mismo tipo de inventario, el mismo tipo de preguntas, y tenemos el mismo tipo de problemas. No es sólo que necesitemos comprar la cantidad de madera para producir tantas guitarras. Tenemos que averiguar si queremos tener un inventario final de la madera sobrante. ¿Tenemos alguna madera que todavía esté en el inventario aquí? Lo mismo en términos de mano de obra directa, que es un poco más sencilla, vamos a decir, ¿cuánta mano de obra directa se necesitará entonces para hacer estas muchas unidades de producción que necesitamos producir, y los gastos generales, todas las otras cosas que van a estar involucradas, ¿cuál va a ser el presupuesto para los gastos generales para producir estas muchas unidades? Esto no está directamente vinculado. No tiene por qué ser lo siguiente que suceda. Pero los gastos de capital lo que queremos es comprar equipos nuevos y más grandes y cosas así. Tenemos que planificar si tenemos el flujo de caja y si podemos financiar más gastos grandes, y luego el presupuesto de ventas y administrativo. Estos van a ser más los costos del periodo. Por lo general, estos son más costos que podemos hacer, más o menos lo que pensamos en nuestro presupuesto tradicional, mirar lo que sucedió la última vez y proyectarlo hacia adelante, porque generalmente son de naturaleza más fija, en lugar de variable, junto con la producción. Entonces podemos hacer el presupuesto de caja, el flujo de caja que se producirá, y entonces finalmente podemos pensar en nuestro balance presupuestado. Que siempre pensemos en nuestro estado de resultados presupuestado, y en nuestro estado de flujo de caja del presupuesto. Así que aquí están las declaraciones que vamos a crear. Y de nuevo, la mayoría de nosotros pensamos en el presupuesto a menudo en términos de la cuenta de resultados. Así es como nos vamos a comportar en el futuro en términos de cuenta de resultados. Pero si dividimos esto en este proceso, podemos hacer esto primero, luego, luego, ya sabes, crear nuestros balances estándar a partir de estas proyecciones. Muy bien, vamos a empezar con el presupuesto de ventas. Así que el presupuesto de ventas aquí, y solo analizaremos estos tres primeros, y luego hablaremos sobre el resto de los presupuestos en un momento posterior. Así que el presupuesto de ventas, vamos a decir eso. Vamos a hacer esto para el trimestre de julio, agosto y septiembre, y julio, vamos a decir. En unidades. Vamos a vender 20.600 unidades. Ahora, ¿cómo llegamos a ese número? Si se trata de un problema de libros, vamos a tener que darnos ese número. Y si es la vida real, entonces vamos a tener que proyectar. Bueno, ¿cuánto producimos el último período de tiempo? ¿Cuáles son nuestras ventas tradicionales para julio? ¿Cómo es el mercado en julio? Y todo este tipo de cosas. Y calcular la cantidad de números que vamos a producir en unidades. Vamos a multiplicar eso por lo que vamos a cobrar por unidad, y eso, por supuesto, nos dará los ingresos en dólares. Así que obtenemos los ingresos unitarios. Tenemos los ingresos en dólares. Haremos lo mismo para agosto. Vamos a decir que vamos a producir 19.600 unidades. ¿De qué sacamos ese número? De nuevo, vamos a tener que proyectarlo y pensar. ¿Cómo nos fue el año pasado? ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo pueden suceder las cosas? Pero luego simplemente multiplicamos eso por nuestros 24, y obtenemos una cantidad de un dólar por 7.400 igual para septiembre. Vamos a proyectar que el problema de los 20.100 libros nos dará esa vida real. Tendremos que proyectar eso de alguna manera, probablemente un proceso muy significativo para hacer eso, y vamos a tener el 24 el precio de venta, y eso nos lleva a 40 a 400 totales. Entonces serían 60.300 unidades, y tendríamos dólares en ingresos de 1.447.200 en términos de ingresos. Ahora que sabemos esto, podemos avanzar. ¿Cuánto tenemos que ganar? ¿Cuántas unidades tenemos que hacer si vamos a vender esta cantidad de unidades? Y podrías pensar, bueno, necesitamos hacer 60.300 y vamos a vender 60.300, pero una vez más, piensa en la idea de que podemos tener unidades que ya están aquí desde el mes pasado, y podemos querer tener un colchón, porque no queremos tener exactamente 60.300 unidades. Podríamos vender más que eso. No queremos tener una escasez, en caso de que lo hagamos mejor de lo que pensábamos, solo en términos de presupuesto, solo del plan aquí. Así que esas dos cosas están en el factor cuando luego calculamos el presupuesto de producción. Así que tenemos el presupuesto de ventas aquí. Ahora vamos a decir el presupuesto de producción, cuánto, cuánto material, en unidades necesitamos producir. Si estamos produciendo guitarras, ¿cuántas guitarras necesitamos producir para este trimestre? Vamos a desglosarlo por mes. Así que vamos a decir julio. Vamos a decir que primero vamos a hacer un cálculo en términos de cuánto necesitamos para llenar nuestro colchón, en términos de cuánto queremos que nos quede. Queremos planear para tener un colchón en caso de que vendamos más de lo que pensábamos. Y así es como vamos a hacerlo. Vamos a tomar las ventas del próximo mes. Así que en este caso, fue el 19.619. 6. Vamos a tomar el 20.100 de agosto, 20.100, 20.100 que vamos a tener que estimar lo que sería para octubre, y luego poner las unidades para octubre y septiembre. Estamos tomando los totales del próximo mes en términos de ventas de unidades, multiplicando eso por 80%, ¿por qué? Porque esta es la política estándar que se nos ocurrió para tener un colchón a partir del inventario indio. Esto es lo que queremos que quede. Creemos que vamos a vender mucho, y queremos que nos quede el 80% de las ventas del mes que viene. Entonces, si tuviéramos que multiplicar eso por 19.6 veces, 80%, 15.680, 20.100 veces, 80%, 16.080, 20.006 veces, 80%, 16.480, eso es lo que queremos en el inventario indio a fines de julio en este caso. Y luego vamos a decir las ventas de unidades económicas. Vamos a decir que las ventas de unidades de presupuesto, que las está tirando a la baja. Está el 20, está el 19, el 6, el 20.100, aunque eso es lo que realmente vamos a vender durante el periodo. Así que vamos a tomar lo que queremos en el inventario final, más lo que creemos que realmente vamos a vender. Eso es lo que vamos a necesitar. Esas van a ser las unidades que vamos a necesitar, las unidades disponibles, las unidades que necesitaríamos producir, si no tuviéramos ya algunas allí desde el mes pasado. Pero este no es nuestro primer año de funcionamiento. Así que tenemos esto que necesitamos vender, más el colchón de inventario final que vamos a tener que restar de eso, lo que tenemos allí al principio. Así que al principio teníamos 16.00694, tenemos el 15.680, que va a ser, por supuesto, el número final aquí es el número inicial para el próximo mes. El número final aquí es el número inicial para el mes siguiente. Aquí es donde estamos comenzando, porque este es el número final del mes anterior a nuestro proceso de presupuesto aquí. Y así, si restamos esto, los 36.00280 menos los 16.694, son los 19.586, los 36.680 menos los 15.680, son los 20.000, los 36.580, menos los 1680, los 20.500, y esas son las unidades que tenemos que producir. Así que estas son las unidades que necesitamos producir. Ahora lo siguiente es, bueno, ahora podemos pensar en los materiales, la mano de obra, los gastos generales. Vamos a ver los materiales la próxima vez. Entonces, necesitamos producir guitarras como estas y decir, si estuvieran produciendo tantas guitarras, tenemos que decir, bueno, ¿cuánta madera necesitamos comprar para producir tantas guitarras? Y podrías estar pensando, bueno, ¿cuánta madera se necesita para cada guitarra? Vamos a tener que multiplicar la cantidad de madera que se necesita para cada guitarra, y eso es lo que se va a necesitar. Pero, la misma idea está aquí, y la misma idea es que ya tenemos algo de madera, probablemente del mes pasado, y queremos tener algo de madera extra en caso de que tengamos que hacer más de ese número, por si acaso, por la razón que sea, en caso de que nuestro presupuesto sea diferente, queremos asegurarnos de que tenemos suficiente para cubrir las ventas que necesitamos cubrir. Por lo tanto, vamos a hacer un cálculo similar aquí para el material. Así que aquí está nuestro presupuesto de producción. Aquí vamos a usar el presupuesto de producción para crear el presupuesto de materias primas. ¿Cuánto material necesitamos comprar para hacer lo que vamos a producir? Así que conseguimos la producción en unidades. Estamos bajando la producción, bajando la producción en unidades. Así que aquí están los 19, aquí están los 20, aquí están los 20.005, los presupuestos están conectados de esta manera. Es por eso que tenemos que hacerlo en este orden. Y luego vamos a decir los materiales necesarios por unidad. Entonces, estamos pensando en guitarras, puedes pensar, bueno, estamos comprando una tabla de madera, y solo necesitamos la mitad de la tabla de madera por guitarra. Así que podemos hacer dos guitarras con una sola tabla de madera. Si hablamos de otro tipo de cosas, puede significar que necesitamos varias unidades de material para crear la guitarra. Entonces, lo que depende de lo que estemos haciendo. Y por eso hay que tener cuidado con la cantidad de unidades que se van a necesitar para fabricarlo. En este caso, se necesita menos de una unidad para fabricar el producto. Por lo tanto, si vamos a hacer 19, 586, medias veces punto 5, vamos a necesitar 9,793 de tablones de madera, en este caso que vamos a cortar por la mitad para cada una de las unidades que vamos a hacer. Lo mismo aquí, el 20.000 el 10, el 20.005 es el 20.00250. Luego vamos a tener el inventario final presupuestado. Así que esto es lo que tendríamos si no quisiéramos ningún cojín al final. Pero lo hacemos. Queremos que nos sobra algo de material. Queremos que nos quede algo de leña a final de mes. Así que vamos a decir, ten este cojín aquí, ahora el cálculo para esto, y va a depender el problema te lo va a tener que dar en la vida real. Tendremos que poner alguna política. La política aquí es que vamos a tomar el número del próximo mes, vamos a multiplicarlo por el punto 5. Así que esa es la política de esta empresa. Así que esos van a ser los 5.000 que vamos a tomar en los próximos meses. Ese 10.00250 por 5, 5 a 5.125, y tendríamos que saber el número de octubre, que, al parecer, es 8.000 para llegar a estos 4.000 aquí. Entonces, si sumamos estos dos, tenemos los materiales necesarios para la producción. Esto es lo que queremos en el inventario final. Entonces, el 9.007, el 93 más el 5.014, el 790, el 10.000 más el 5.125 es el 15, el 125, y así sucesivamente. Así que estos son los materiales requeridos si no tuviéramos ninguno en el inventario inicial, esa es la cantidad que tendríamos que comprar. Pero estamos diciendo que teníamos algo en el inventario inicial. ¿Y cuánto hay al principio del inventario? Bueno, comenzamos con 4.925, y luego, en el próximo mes, tenemos 5.000, por supuesto. El inventario inicial ahora es el inventario final para el próximo mes. Y lo mismo aquí, el inventario inicial para este mes va a ser un inventario final proyectado para este mes, muy bien, y luego vamos a decir que los materiales comprados van a ser este número, más este número nos da el 9.008, 6.868, el 15.125, más el 5.000 es el 10.225, el 14.250, más el 5.1 es el 9.125, vamos a multiplicar eso por el precio del material por unidad. Entonces, ¿cuánto cuesta por unidad? En este caso, si hablamos de tablones de madera, ¿cuánto cuesta cada tablón de madera? En todo este asunto, hemos estado analizando las unidades en términos de tablones de madera. Ahora tenemos que convertir eso en dólares. Y si multiplicamos eso, entonces el 9.868 por el 21, es el 2.072-24 y así sucesivamente. Entonces, si sumamos esto para el trimestre, esta es la suma en términos de dólares para el trimestre. Es la suma en términos de unidades, en términos de tablones de madera o unidades de material. En este caso.